Bueno pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Mauro, hace mucho no pasaba por este canal Acabo de terminar de grabar este cover que les voy a dejar acá Y les quiero contar que como propósito del año 2024, y es la segunda vez que digo esto Planeo volver a subir videos, quiero reestructurar, no solo van a ser covers como lo había dicho Porque simplemente los covers reciben siempre copyright, y eso es un problema para el canal Entonces voy a probar como le va a este cover, voy a hacer otro contenido de hablar de música Del estudio, de insonorizar, como ven estoy en un nuevo lugar, me casé Espero que les guste mucho el contenido, déjenme saber si les gusta Déjenme preguntas, déjenme, quiero aprender esto, quiero aprender otro Mándenme canciones, ya saben posiblemente reggaetón no hago Entonces tiene que ser un reggaetón muy bueno, música de banda tiene que ser Bueno esa es más fácil que la haga porque me gustan varias Pero ya saben como es la idea, Julio Jaramillo, Boleros, entre muchos otros Pero sobre todo déjenme muchas preguntas porque el próximo video que voy a hacer es respondiendo preguntas Como cuáles son mis nuevas guitarras, porque ya no estoy con las otras Cómo es mi nuevo estudio, no voy a hablar más miércoles Espero que les guste mucho, déjenme acá un comentario, déjenme un like, compartan el video Nos vemos en el próximo video Un rumor de fuego sin luz, calor sin llama Chispa del cielo del sur sin resplandor Sabor a tu presencia desde adentro Que se confunde entre mis labios más y más En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul En que todas las cosas caerán Por el abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos, tú y yo Como una estrella del mar, lame al navío Como el madero al compás muerde la sal Así sus bocas se estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz penetra el cielo Como si un vuelo aceptases desechar A donde quieras venir yo podré llegar Es solo pedir y allí me tendrás entero La rueda y el camino No cuentes más esta vez Ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que es uno Los besos que te di En el rubor de tu piel, preludio lento Va dibujándose fiel la noche azul En que todas las cosas caerán Por el abrazo entre los dos Hasta que al fin quedemos solos, tú y yo Como una estrella del mar, lame al navío Como el madero al compás muerde la sal Así sus bocas se estremecen de silencio Así sus besos al fundirse dicen más Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz penetra el cielo Como si un vuelo aceptases desechar A donde quieras venir yo podré llegar Es solo pedir y allí me tendrás entero La rueda y el camino No cuentes más esta vez Ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que es uno Los besos que te di Ya sé que son los besos que te dijeron